Huele a subasta Huele a los mejores vehículos Damas y caballeros Sean ustedes bienvenidos al terreno de juego Old Toying and Storage Polycoction, la casa de la subasta Si señor, bienvenidos a un martes mas Martes de la probadita del profe Piña Disculparan ustedes la greña, pero me vine en la moto porque el tráfico está perrón Entonces me vine por acá en la moto y disculpen ahí la greña Pero queridos amigos, aquí lo importante es darles la bienvenida a un martes mas De la probadita del profe Piña Inspección virtual, en el cual nomas les enseño La pura puntita del iceberg De todos los vehículos que estaremos teniendo este miércoles en nuestra gran subasta en línea Subasta presencial, también aquí en el terreno de juego Estamos ubicados en el 17770 Valley Boulevard La preciosa ciudad de Bloomington, California Somos la casa de la subasta Subasta totalmente pública No cobramos un solo centavo la entrada Tampoco la salida Así que queridos amigos Vénganse para acá Déjense caer la greña todos los que puedan ¿Qué onda mi querido Pablo Barraza? Fuerte abrazo Así que queridos amigos los vamos a estar esperando aquí una vez más Pónganse truchas 17770 Valley Boulevard en la preciosa ciudad de Ayer Pablito quiere compartir la imagen Vamos a ver si se anima ¿Cómo están queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos El Profe Piña aquí de este lado del aparato Piña, piña, piña el aparato En el terreno de juego Queridos amigos Aún se siente la electricidad en el terreno de juego Aún se siente esa vibra, esa magia que dejamos aquí el domingo Se puso la vara muy alta Aquí en la casa de la subasta Espectacular show el domingo Allá arriba en el púlpito Allá arriba en el montículo de las responsabilidades Pepe, la Pantera Vázquez Hizo de las suyas un show espectacular Como todos ustedes vieron El niño blanco entregándolo todo en el terreno de juego Como el ring man estrella Así que se puso la vara muy alta queridos amigos De veras se puso Perrón chacaloso, mamalón Como dice Juanito el Millón Suki Vamos a tener una gran responsabilidad Este próximo miércoles O sea el día de mañana Para poder intentar Al menos igualarlo un poco Buscar superarlo Siempre tenemos que buscar ser mejores queridos amigos Así que sean bienvenidos Gracias a todos los que se van conectando ¿Quién anda por ahí? Melida Castañeda Stanley Romero Edgar Zadivel Hernández Sergio Manrique Luis Gracias a todos los que están conectándose queridos amigos Martes de la probadita del Profe Piña Prácticamente vaciamos el terreno de juego este domingo Vendimos carros de a montón Carros por toneladas queridos amigos Verdad fue un show Quien haya tenido la oportunidad de verlo De aquel lado de la pantalla O quien haya tenido la gran fortuna de haber estado aquí en el terreno de juego Verdad fue un show Espectacular Se puso bien sabroso ¿Quién anda por ahí? Pues con gusto te podemos referir Perdón Déjenme hago para acá Porque me da el sol de frente Y no alcanzo a ver bien sus comentarios Vamos a ver ¿Quién anda por ahí? Zadiel Hernández Exportan Bueno Te podemos ayudar Ya que hagas tu compra Te podemos ayudar a referirte Con los mejores contactos Para que puedas llevar a cabo la exportación Dependiendo del país que seas ¿Quién más anda por ahí? Santiago Morales Inventario Recuerden queridos amigos Los que quieran ver el inventario a detalle Con por lo menos 6 a 8 fotos de cada vehículo Enseñando el número de serie El millaje Todos los detalles estéticos del vehículo Por fuera y por dentro Y Pues ver bien toda la información que cura Tienen que registrarse para poder participar El registro Pueden enviar un mensaje de texto al 310-990-7861 Les repito una vez más Ahí les va 310-990-7861 Con la frase quiero participar Y el equipo del Geek Squad De Pearl Lifestyle Digital Marketing Les estará enviando un mensaje de texto Con el enlace Para que puedan registrarse Queridos amigos Llenan todos sus datos Ponen su pago Y registrándose van a tener acceso A toda la información Inventario a detalle Y poder participar En nuestro gran show De subasta en línea El día de mañana Así que ahí está la información También mi querido Cristian Es el mismo Los mismos detalles Mi querido Félix Álvarez Fuerte abrazo Y hasta las abritas carnal Acá con mucho cariño Dándoles la pura probadita Del profe Piña Dice Ángel Garza Cuánto por GMC la gris Me parece que ya se vendió carnal Lo cual dice La de acá atrás La cadia Pues tienes que dejarte caer la greña Para hacer tu oferta O En su defecto Registrarte para apostar en línea Luli Cortázar Mi querida Luli Aprovecho el comercial Para mandarte un beso Decirte que te amo Que te adoro Que no hay nada más bello Y hermoso en esta vida Que una madre Cuídanla mucho Ámenla mucho Extraño Lulucita hermosa Gracias Nos va la señal Después de saludar A mi madrecita santa Saludos a todos los culichis Gente bonita de Culiacán Joaquín Antillo Gracias por estar presente Jorge Luis Castellanos Donnie Ramírez Hasta Tijuana Bonita la bella Guasave Puro Guasave Mi querido Mi ruchis GS SGS Es por las motos Las Beamer Dreamer Las BMW O que hubo Dice mi querido J. César Chávez Insunza Ocupo información Me interesa ir a la subasta E inventario Pues mira Es muy sencillo Si te interesa venir Nada más Déjate caer la greña Estamos ubicados en el 17770 Valley Boulevard En la preciosa ciudad De Bloomington, California La casa de la subasta All toying And storage Public auction Subasta totalmente pública No cobramos Ni un solo centavo La entrada Tampoco la salida Así que no tienes que gastar Por el contrario Ya convenir Con estar por acá Puedes participar Para ganar dinero Todas las subastas Todos los shows de subasta Juanito el Millonsuki Regala dinero El Niño Blanco Regala dinero Se pone en la del Puebla ¿Quién anda por ahí? ¿Quién está con...? ¡Asómese! ¡Uuuh! Le dio frío A nuestro amigo Así que ahí está Mi querido J. César Chávez No cobramos Ni un solo centavo La entrada Tampoco la salida No requieres Licencia de dealer No necesitas andar Buscando una prestada Rentada O pagar una locura Una millonada Para poder obtener una Bien sencillo Tráete tu cuerito De rana Esos billetes Que estás guardando Ahí debajo del colchón Para que no se te echen A perder El banco te cobra Por tener ese dinero Guardado, carnal Vente para acá Invierte de manera inteligente Pero Para que puedas hacerlo De manera inteligente Precisamente por eso Está el profe Piña aquí Para recordarte Y pedirte Que vengas Y hagas tus inspecciones Ven e inspecciona Los vehículos Es tu dinero Son tus billetes No juegues con tu inversión De esa manera Ven e inspecciona Los vehículos Para que sepas Que estás haciendo La mejor Inversión posible Jorge Luis Castañé Castellanos Fuerte abrazo ¿Quién más anda por acá? A ver, muchos saludos Oye Gracias a todos Por su cariño A Gersaín Valencia ¿Se cae la señal? Sí, perdóname Pero ya quedó listo Ahora sí ya estamos aquí Para poder platicar un ratito Enseñarles el terreno de juego Mi querido Gersaín Valencia Mi cálifa changuero Las caleñas son como las flores Ay, cuánto te quiero Vámonos a Juanchito Delirio El Círculo Soleil De la Salsa Qué bonito es Cali Fuerte abrazo A toda mi gente hermosa Caleña A toda la gente linda De Colombia Cada vez más hermanos Colombianos andan por acá De verdad yo les tengo Un cariño enorme A ustedes A este país hermoso Así que yo soy otro colombiano más Por el mundo Saludos a toda la gente De Santa Marta Barranquilla Ibagué Ibagué todo el departamento de Tolima Que onda Aquí en más Jota César Chávez Ya pasó Saludos desde Mexicali Claro que sí Otra vez te dejo el número Es el 310-990-7861 Una vez más 310-990-7861 Al terminar este video Se va a volver a subir Ahí en el canal Y puedes Si no alcanzaste A tomar el número Dejarlo Tienes que mandar Mensaje de texto Con la frase Quiero participar Dice Jota César El estado cobra impuestos Sobre la compra El estado aquí te compra Impuestos Hasta por respirar Carnal California es uno De los estados De verdad Con impuestos De remate Fue impreso Qué locura de impuestos Por eso está tan caro Todo acá en Calipas Y mucha gente Está huyendo Esto es para Texas Pero aquí no Aquí en la casa De la subasta Apoyamos muchísimo A todos los compradores Queridos amigos Ya nos subimos Acá a la chomba El corcel Que nos lleva Y nos trae Cuando hay mucho tráfico Queridos amigos Así que no Aquí no tienes que pagar Impuestos Mi querido César Eso los pagas En el DMV Ya cuando vayas A registrar el vehículo Lo único que sí Tienes que pagar Y estas reglas Siempre son bien claras Cuando ganas una apuesta Por el vehículo Tienes que pagar 500 dólares Del depósito Ok Eso es el depósito Ese dinero Se va a ir Al total de tu compra Es decir No es que lo pierdas No Si ganaste la apuesta Por mil dólares Esos 500 Se van a ir Al total de tu compra Entonces nada más Deberías Otros 500 Y hay un Buyer's fee El buyer's fee Normalmente En las grandes subastas Es de algún porcentaje Del vehículo 10% 12% Del valor total De lo que estés pagando Aquí no Aquí sin importar Si lo ganas Por mil Por cinco mil Por diez mil Por veinte mil Va a ser únicamente De trescientos dolaritos Esos trescientos dolaritos Nos ayudan Precisamente Para esta instalación Que hicimos Para poder pagar El personal De la casa De la subasta Y para poder Ofrecerles este Gran show Queridos amigos ¿Quién más anda por acá? Francisco Rivera Saludos hasta la ciudad De los ex fríos Mexicali chulo Félix Álvarez Quiere ver un tiburoncín Un Veloster Me parece que hay dos Bien buenos Saludos a todos Que se van conectando Ah como no voy a conocer Mi Colombia chulo Mi hermano ¿Qué tenemos de SUV? Ahorita tenemos Prácticamente vacío El terreno de juego Amigos De verdad El domingo Se vendió No tienen ustedes idea Yo no sé Quien de ustedes Estuvo Presente Aquí en el terreno De juego O quien nos hizo El favor De brindarnos Espérame tantito Le estoy quitando Las llaves A la chomba Para que no Le vayan a salir Patitas Ahí está Mira Ahí está Por el otro día Me estaban preguntando Por ella Ahí está Quien la quiera A la orden También está a la venta Y El verdad El domingo Se los juro Aún se siente La electricidad Aquí en el terreno De juego Está Qué gran show Tuvimos Vamos a tratar De mantener Esa calidad Siempre Para ustedes Gracias a ustedes Es que estamos Aquí Y a ustedes Nos debemos Así que De verdad Wow El domingo Se quedó Prácticamente vacío Ahorita les voy a enseñar Llegaron apenas Unos alrededor De 10 carros Ahorita En un rato más Estamos por recibir Ya varias madrinas Que vienen Con toda la merca Pura cajeta Amigos Pura cajeta Yo ya vi Más o menos Qué es lo que viene Y Wow Poniendo la vara Muy alta También ahora En las joyitas Que estamos teniendo Para ustedes Vamos a ver El número Otra vez Por ahí lo pide Quien lo pide Por ahí El licenciado Mauricio Miranda Mi querido licenciado Eres el licenciado Cantinas Mi querido Lick O eres el licenciado De asuntos Sin importancia O eres De los Sacá Perrones Chacalosos Mamalones Mi querido Lick O sea usted Transa Mi Lick Este Ya Repito El número 310 990 7861 310 990 7861 Manda mensaje De texto Con la frase Quiero participar Y te vamos a estar Enviando el enlace Para que puedas Registrarte Y participar Quien anda Por ahí también O Trevor Sur Le habla Salvador Ruiz Chava Ruiz Que te pongas Pilas carnal Y te dejes caer La greña A comprar uno De los autos Que tenemos Miren nomás Que greñas traigo Pero bueno Aquí yo no importo Aquí lo que importa Son los carros Estas greñas son Porque vení en la moto De verdad Disculpenme amigos Cuando son las subastas Gracias mi querido Navarrete Juan Tenemos 3 espectaculares Shows de subasta A la semana Aquí en la casa De la subasta Los días miércoles Abrimos las puertas A las 5 de la tarde 6 de la tarde En punto martillazo De salida Cuando Alguno de nuestros Subastadores Empieza a vender Que vende autos El domingo Hizo su debut La mera vena De la estrella El mejor subastador De toda California Y probablemente De todo Estados Unidos Pepe La Pantera Vásquez Eso ayudó mucho A que el show Fuera espectacular El día domingo De verdad Wow Que espectacular show Espero que lo hayan visto Quien no lo haya visto Vaya Regresese Y vea el video Del domingo En el YouTube De Isaac Blanco Que espectacular show Tuvimos De verdad Me emociono nuevamente Nada más De recordarlo De donde salen los autos Los autos salen De las fábricas De los vehículos General Motors Chrysler Toyota Mazda Nissan BMW Mercedes-Benz Jaguar General Motors Chevrolet Jeep Mini Cooper Mercedes-Benz Tenemos de todo Pero entiendo A lo que te refieres La mayoría de los vehículos Son vehículos De De agencia Que son Hicieron un lease Y hacen el trade-in Otros vienen De las grandes subastas Algunos son recuperados Por gente Que no lo pudo pagar Y el banco Lo recupera Y entonces El banco Tiene que recuperar Su billete Algunos otros Muy pocos Pero lo son Ilegalmente Esto es importante Porque el domingo Había un cuate Ahí en la transmisión Que Ay Diosito Todos sus carros Son salves No sirven Bueno no Eso no es Para nada cierto Y primero que nada No quiere decir Que sea malo Un carro salves Hay muchas cosas Que pueden hacer Un carro salves Como que Por ejemplo Tienes tu carro Paradito allá afuera De tu casa Nuevecito Chulo Alguien le gusta mucho Y que crees Te lo roban Te lo roban Tu haces tu reclamación Al seguro El seguro te paga Tu carrito Y que crees A las dos semanas Tres semanas Aparece el carro Limpiecito Nomás lo llevaron Tres cuadras Lo estacionaron por ahí Y listo En realidad no pasó nada Pero el hecho De que haya sido reportado Como robado Y lo haya recuperado El seguro Eso lo convierte En salvage Entonces no solamente Salvage quiere decir Que chocó Y se desbarató Y ya no No señores Hay muchas razones Para las que puede ser salvaje Esa es una de ellas Y Ojo Legalmente Antes de que se pase A subastar el vehículo Si es salvage Lo tenemos que decir Por ley Y siempre lo hacemos Somos totalmente transparentes No tenemos nada que esconder Cuando un vehículo es salvage Lo decimos Lo aclaramos Sin embargo De cada 100 vehículos Yo creo que a lo mejor Tres quizás Puedan ser salvajes Todos los demás Son títulos limpios Melida Castañeda Fernández Mandé mensaje Pero no recibí información Espera pronto el mensaje Querida amiga Irma Gutiérrez Fuerte abrazo Saludos Alguna trojita Ovalos Bastantes Así que ponte bien trucha Cuanto por la moto Mi querido Juan Navarrete Te la dejo barato Como carne de gato 6500 ¿Qué te parece? Y no le voy a decir a nadie Donde la compraste Una R6 Mi querido Oscar Mejía Piña 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 El aparato Mr. White Allá se va el Mr. White Allá anda el Mr. White Don Tirantes Oscar Mejía Ya no quedó nada El domingo Prácticamente no Carnal De verdad Estuvo bien perrón Qué padre Cuando los eventos Se ponen así Roberto Rodríguez Fuerte abrazo ¿Cómo estás? Mi querido Juan González Fuerte abrazo Qué bueno que te agrada Nuestro trabajo Este trabajo lo hacemos Para ustedes Sin ustedes de verdad No seríamos nada Así que es con mucho cariño Quien vaya teniendo dudas Díganmelo Aprovechémonos Ya que se me soltó la lengua Si tienen preguntas De una vez Cualquier duda Háganmela saber Hay pocos carros Ahorita les voy a dar un paseillo Pero aprovechen Y háganme sus preguntas Aprovechen que el profe piña Está dando clase Carnales Buscas un Hyundai Elantra Civic Corolla Para traerlos a Mexicalpando Pues lamento decirte Carnal Julio César Chávez Esos tres vehículos No pasan para México ¿Cómo la ves? Mejor que sepas La triste realidad Pero así es Los vehículos Que pasan para México Carnal Son los vehículos Fabricados en Estados Unidos Chevrolet Chrysler Ford Jeep General Motors Y algún otro Que otro europeo Todos los que empiezan El número de serie Con número No con letra Entonces Veo muy complicado Que puedas encontrar Un Civic Un Elantra O un Corolla Que lo puedas importar Carnal Lo lamento Pero es mejor Que sepas La puritita verdurita Carnal ¿Quién más? Juan Carlos Manso Mándame la info Y cómo apostar online Juan Carlos Ya lo dije Mándanos mensaje De texto al 310 990 7861 Con la frase Quiero participar Y te vamos Y te vamos a estar enviando Un mensaje Muñiz Muñiz Contáctame Porque yo tengo Un encargo Ya de San Pancho Que me gustaría Que hicieras El paro De traer Mira Te voy a explicar Los días de subasta Que son miércoles Sábados y domingos Y en eso nos habíamos quedado Tres grandes shows Miércoles abrimos las puertas 5 de la tarde Martillazo de salida 6 de la tarde Sábados y domingos Abrimos las puertas 11 de la mañana Martillazo de salida A las 12 del día Los días de subasta Miércoles, sábado y domingo Abrimos las puertas Una hora antes De que empiece el evento Y si, si puedes ver Los vehículos Por fuera y por dentro No puedes abrir los cofres No puedes encender los autos Entonces por tu propia seguridad Por la seguridad De los presentes Porque ya llegamos A tener accidentes Donde alguien Vehículo No se dio cuenta Que estaba en velocidad Lo prende Se mueve el carro Y atropella a alguien Ya hemos tenido Otros casos también De gente fina Gente de esa Bonita Que le roba piezas Al vehículo Entonces los días de subasta Nada carnal Puedes ver el auto Por fuera y por dentro Pero no lo puedes arrancar Y no puedes abrir el capó Días de inspección Lunes, martes Jueves y viernes Cuatro días a la semana Cuatro grandes oportunidades Para que puedas hacer Inspecciones a detalle Lo que en ningún lugar carnal Tráete dos identificaciones Tu licencia vigente Y una identificación oficial No importa de que país Así seas de Mexicalpando De las Tunas Salvatrucha Panameño Canalero De donde seas carnal Tráete esas dos Identificaciones Te prestamos el auto Para que lo puedas conducir Y no creas que aquí Nomás 10 metros para adelante Y 10 metros para atrás Lo puedes llevar al freeway Lo puedes llevar bien caladito Tráete a tu mecánico De confianza Tráete a tu camarada De tuercas Para que revise el vehículo De pieza a cabeza Niveles Todo Todo Conecte el escáner Aquí Somos totalmente transparentes Nada que esconder Tienen toda la oportunidad De inspeccionar los vehículos Para que hagan la mejor De las inversiones Ok Ahí está ¿Qué más tenemos por acá? Saludos Encario una Tacoma TRD 4x4 Cuatro puertas Estándar 2018 Dice Pepe Barroso Tú Y como 725 mil Pelados más ¿Cómo les gustan Las Tacomas? Pues Platíquenme ¿Cuál es la maravilla De una Tacoma Que todos quieren una? Aunque cuesten El sol, la luna Y las estrellas ¿Qué caros están Esos vehículos? Con mucho gusto Llegamos a tener Sí Pero se van costosos Porque es lo que valen No sé ¿Por qué no les gustan Otras troquitas? Pero sí Con mucho gusto Te aviso carnal Mi querido Ángel Rendón ¿Cuál es la razón Que tardan más de un mes En entregarnos títulos Teniéndolo? Ay maestro Ok mi querido Ángel Muy buena pregunta Si no te dan el título Es porque no está aquí Nuevamente Como te decía Muchos de los vehículos Vienen de las financieras De los bancos De las aseguradoras Entonces ellos No entregan los títulos Quedan los títulos Y hasta que se vende el auto Hacemos los trámites Para que ellos lo envíen Si se tarda De 1 a 45 días Ese es el tiempo Si pasan los 45 días Si aún no lo tienes Puedes venir Se te hace un lean sale Que es exactamente Lo mismo que un título Es un duplicado Del título Y listo Es muy sencillo Hay algunos vehículos Que si tienen el título presente Cuando está el título presente De inmediato Se te entrega Y listo Nosotros no queremos Detener A nosotros No nos sirven de nada Créeme que no nos sirven De nada Y así es en todas Las subastas No creas que es aquí Todas las subastas Funcionan exactamente igual En cuanto al tema De los documentos Así que ahí está Mi querido Ángel Ford Flex Juan González Hubiera venido El fin de semana Había 3 Pero mira De hecho Yo estuve Enseñándoles una Porque de verdad Estaba espectacular Año 2013 75 mil millas En el reloj Límite Todo el cuero adentro Tres hileras de asiento Asientos de capitán Anchotes Traía pantallas Traía el que mafiojos No, no, no Una verdadera joya Y se fueron Bien baratas Ponte trucha Seguido tenemos más De nada Mi querida Melina ¿Quién más anda por ahí? Yo mandé mensaje Pero nunca me llegó Para la online Información Porque busco De un Audi deportivo Ah, mi querido Edgar ¿Quieres andar descalzo? Andas buscando Uno de los aritos Al frente Tecnología alemana Wow Buen gusto ¿Qué Audi andas buscando carnal? Ponte atento Si mandaste tu mensaje Vas a estar recibiendo El enlace Recuerda El teléfono es 310-990-7861 Y con ese Mensaje Que ya lo enviaste Si no vuelve Lo enviar Vas a estar recibiendo El enlace Para que puedas Registrarte Ojo Abusado El registro Tiene un costo Tiene muchos beneficios Vas a poder ver Todo el inventario A detalle 6 a 8 fotos De cada vehículo Número de serie Información del título Millas Toda la información Que cura Y vas a poder verlo Antes que la gente Que se presenta En la tubata ¿Cuántas horas Tiene? Ah caray ¿Cuántas horas Tiene? 2014 ¿Cuál mi querido Juan Navarrete? Ah ¿Te refieres A la chomba? Poquitas 30 30 millas 30 mil Saludos Hasta Querétaro Claro que sí Mi querido Jorge Túñiga Saludos a Querétaro De Arteaga Querétaro Chulo Fuerte abrazo A mi primo El gordito Pantón Que está siguiéndonos Desde allá Desde Querétaro Y también a mi buen Jorge Túñiga A mi ruchis Que es ¿Dónde están ubicados? Nuevamente mi querido Johnny 17770 Bali Boulevard En la bonita ciudad De Bloomington California Somos All Toeing And Storage Polycoction La casa de la cubasta No somos los mejores Del mundo Pero sí los mejores Del rumbo Sí señor Ahí está la información Si pasan algunos César Pues muy pocos Tienes que ponerte Muy trucha Yo agarré un guiet Las millas No es cierto Mientes con todos los dientes Ángel ¿Cuándo veniste? Tráelo A ver No mientas No mientas camarada Muy pocos Julio César Me imagino que es Julio César De los japoneses Y de los demás La mayoría empiezan Con letra Mira te voy a enseñar Para que te des Y de ahorita Buscamos uno Para que veas Como si empiezan Con letra Prácticamente todos Puedo poner Mi escáner Al carro El día de la subasta Mi querido Muñiz Junior Chaca Si te voy a decir Que si Pero si llegas Con tiempo No quieras llegar Cuando ya empezó El evento Tienes que estar Esperando Antes de que se abra La puerta A las 11 Para que puedas Hacerlo Pero no puedes Alzar capó No puedes Prender motor Nada Algún Camaro ¿Algún Camaro Seguro Seguido Tenemos Mi querido Tommy Román Seguido Tenemos Camaros Y varios Musculosos Félix Álvarez Tienes Un gran hueco Ahí atrás ¿Qué pasó? Ya ves mi querido Alex Si efectivamente El domingo Vaciamos el terreno Más de 120 autos Vendidos El domingo Ahorita ya trajimos Algunos Pero Están las madrinas Esperando ya un poco Bueno Ya vienen en camino Para que podamos Tener más de 100 autos También el día de mañana Así que no te preocupes Mi querido Félix Gracias por avisarme Eres un loquillo Ustedes son tremendos Luego luego A querer alburear al profe No se la saben Que el profe Tiene su Maestría Vamos a ver Quién anda por ahí Muñiz Junior Chaca Jala carnal Contáctanos Valedor Gracias Ya al equipo Por poner la dirección Y ahí están Los datos También en los comentarios El equipo se está rifando ¿Qué pasa cuando Tienden las millas? No Eso no ocurre aquí Querido Ángel No señor No es cierto Falso Eso es más falso Que un billete de 15 carnal ¿Dónde están ubicados? Dice Juan Ceballos Ya pusimos la información En los comentarios Tal vez en la madrugada Gracias carnal Muñiz Ahí mándame un inbox Búscame en Instagram Como Raúl Piña El profe Piña Yo un bajo Pina Yo un bajo Better Lifestyle O Raúl Piña Por ahí me vas a encontrar Y mándame un mensajito carnal Dice Charlos García ¿Venden motos? Sí, sí Vamos a tener motos Ahorita está la choma Mira nomás Ahí está Ahí está carnal Y seguido llegamos a tener algunas No somos exclusivos de motosicletas Nuestro fuerte aquí son los vehículos Pero llegamos a tener ¿Dónde están ubicados? Otra vez Juan Ceballos Ya pusimos la dirección por ahí carnal Vamos a ver quién quiere entrar Vamos a ver Aprobado A ver A ver si es cierto Oscar Mejía Voy a ir a agarrar un carro Me estoy esperando a dar vacaciones en septiembre Es buena decisión Oscar Es buena decisión No te lo recomendaría de otra manera A menos de que te guste echarte voladitos Y que te guste la adrenalina ¿Sí? Perfecto Ojalá que te vean por acá Cuando vengas Por favor Puedas saludar A ver Kiko Partida Quiere formar parte de la transmisión Vamos a ver si es cierto Mi Kiko Porque nomás me mandan la invitación Y luego ya se arrugan Y ya no quieren unirse Ahí está mi querido Gas, Miko, Garage Es todo Eso es todo carnal Eso es todo Hagan sus preguntas Porque estoy por terminar carnales Y si no me hacen las preguntas No se las voy a poder responder ¿Cómo se pagan? ¿Efectivo o tarjeta? ¿Me puedo llevar el carro ese día Si lo compro? Sí señor Puro cuerito de rana Aquí en el terreno de juego Puros billetucos verdes Puros morlacos Puros bolobanes Puro dólar carnal Constante y sonante Uno tras otro Tráete tus billetes No vas a necesitar muchos Porque aquí los precios Son de remate Y de locura Y si, si pagas el vehículo Mira Ese mismo día Pelas Te lo puedes llevar Para tu rancho carnal ¿Quién más anda por acá? ¿Cuál son los fees Que tengo que pagar en la subasta? Ahí les van otra vez Los fees nuevamente Solo es un fee Son 500 dólares de depósito Que vas a dejar en garantía Cuando ganas la apuesta Que dice Pepe En la Pantera Vázquez So To the highest bidder Vendido, vendido, vendido Cuando dice eso Pepe La Pantera Vázquez Entonces en ese momento Te va a hablar el señor justicia César Desde la pistola grande Mejor conocido como Lady Tacos En el bajo mundo De los placas Y te va a decir Pásale para acá mi rey Pásale para acá Dejar su depósito Tienes que dejar Sus 500 dólares de depósito Lo cual se va a ir Al total del valor De tu vehículo Y el buyer fee Es de 300 dólares Sin importar Lo que hayas Ganado en la apuesta 1000 dólares 5000 10.000 20.000 No importa 300 dólares El buyer fee ¿Ok? Y esa no te la quita Mi Dios padre Ese fee es lo que nos permite Tener este espectacular show Que todos los empleados Tengan un buen sueldo Que tengamos la luz Que tengamos los sprinkles Que pusimos Para refrescarnos Todo Para que haya todo Al centavo para ustedes ¿Quién más Gutiérrez? Fuerte abrazo Hasta Denver, Colorado Ya estamos planeando Ahora para diciembre Estar por allá En Aspen Vamos a ver Y yo quiero ir a Boulder Muero por ir a Boulder Ahí está Efraín de Jesús Mira cuñao Aquí agárrame una troca Ahí está Juan Manuel Sánchez Diciéndole a su cuñao Que no se haga res Que deje de sacarse La pelusa del ombligo Y le venga a comprar Su troca acá A Old Point En el storage Polycoction Pasad 2015 Olletas Y si hay Mi querido Mi querida Paulina Rojas Ponte atenta Sigan el inventario Sigan las redes sociales Para que vean los inventarios Y hagan sus apuestas ¿Dónde puedo ver su inventario? Nuevamente Para poder apostar en línea Ver el inventario Con por lo menos Ocho fotos de cada vehículo Número de serie Millas Toda la información que cura Mande el mensaje de texto Al 310-990-7861 Con la frase Quiero participar Y estarán recibiendo El enlace para registrarse Ojo El registro Tiene costo ¿Ok? Vale mucho la pena Por acá Tienen Rap 4 O 4Runner Rodrigo Ruiz Siempre tenemos Seguido carnal Ponte atento En serio Te mando fotos De lo llevan O sea Vendieron Mi tiempo Querido Ángel Tienes que Tienes que checar Tienes que checar Tienes que checar esa información Con la subasta Checa la información Con la subasta Aunque tienes que recordar Que todos los vehículos Se venden Se venden sin garantía Tal y como están En el lugar En donde se encuentran Con todos sus defectos Y sus virtudes Vehículos que tienen 10 Más de 10 años De antigüedad Son Unknown Mileage ¿Ok? Esto es con todos Los vehículos Carnal Saludos desde Chile Chi, chi, chi Le, le, le Fuerza Chile Ahí está carnal Ale Vispe Que bonito es Chile Saludos hasta Viña del Mar Que precioso Mi Chile Hermoso Es hermoso Mi Chile De verdad Fuerte abrazo ¿Cuáles son los que pasan En Nacional? Gracias Eri Rodríguez Nacional de que país Carnal Porque aquí no sigue Gente De Honduras Guatemala Panamá Costa Rica El Salvador Brasil Argentina Japón España Portugal Emiratos Árabes Y no estoy mintiendo Todos los que siguen La transmisión Lo saben Que tenemos gente De todos lados Que nos regala su cariño Exportan carros a México Nosotros no nos encargamos De las exportaciones Únicamente de vender Las joyitas que tenemos En el terreno de juego Pero los podemos dirigir Con los especialistas Ahí está Ningún auto moderno Se le puede cambiar El millaje Ahí está Buena Totalmente Mi querido Jaime Cartagena Que bueno que se lo dices Que bueno que se lo haces saber Gracias carnal Por el cariño ¿Quién más anda por acá? Mi querido MacGyver Eso es todo La pura banda Mi querido MacGyver Carnal Te mando un abrazo Te mando un abrazo Como traigo antojo De un ajiaco Una bandeja paisa Fuerte abrazo Mi MacGyver Con todo cariño Saludos hasta Massachusetts Hey Cooper Royce Pronto vamos a darnos Un volteón para allá Carnal Vamos a ir Vamos a ir a comernos Unos buenos Osteones Vamos a ir a comer rico A Boston A pasear Como me encanta No sabes Para mi el estadio Más hermoso de béisbol Que hay en los Estados Unidos Es el de los Medias Rojas Que bonito estadio De verdad Como lo disfruto Y bueno La magia del maratón De Boston Ni se diga Que chula ciudad es Boston Mi sobrina tiene ganas De irse a vivir por allá Quiere estudiar a Harvard Entonces pronto Vamos a ir a darnos una vuelta Cuando vaya a Piña Te lo compruebo Ya estás Ángel No sé cómo lo podrías comprobar No sé cómo se pueda comprobar esto Pero cuando quieras Vente para acá Y saludanos Carnal Siempre somos con mucho cariño En Nueva York No hacen subastas Anthony Seguramente hay muchas subastas En Nueva York Pero Pues puedes comprar En línea aquí con nosotros Que más quieres Que más pides Alguien me puede decir Si hay yetas o pasar Paga el registro Y ve el inventario completo Saludos hasta Piedras Nuegras Al buen Isaac Pérez Queridos amigos Siguen habiendo muchas preguntas Fuerte abrazo Hasta Luisiana A Frank Romero Claro que vale la pena Por supuesto ¿Cuánto cuesta Registro en línea? Métete para que veas La información Barato como carne de gato Ahí está Registro en línea Manda mensaje de texto Y el costo lo podrás ver Fuerte abrazo Mencionaste que la serie Empezara con números Y las letras no pasan Es correcto Erick Rodríguez Así es Para México Los que empiezan Con letras no pasan Son los que empiezan Con números ¿Qué pasó? No tienen carros Vendimos casi todo Mi querido Pepe El domingo Vaciamos el terreno de juego Pero no te preocupes Que mañana va a haber Más de 100 autos aquí Te lo puedo asegurar Ahorita les doy una Es más Ya les voy a dar Una paseadita rápida Carnales para que vayan Para que vayan viendo Un poco de lo que hay Porque ya me extendí Con las preguntas Ya saben que a mí me gusta Extenderme Ustedes lo saben Saludos a todos ¿Quién nos anda por ahí? Muñiz Junior Chaca Última pregunta Si compro un carro Y no me dan el título Pues no pasa nada Carnal Hasta 45 días Pueden pasar Para que se te dé el título No hay ningún problema Sacas tu permiso 99 dólares Y tienes 90 días Para circular Sin bronca alguna Miren que precioso El dar El renacer de una leyenda Wow 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 It's Beamer Time Miren nomás Que preciosa joyita Un Titanic Wow 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 Ande pollo Con el 750 LI Este es el LI Carnales Este lo quiero ver Porque yo sé Para quien va a ser Para mi buen Querido Y adorado Carnalazo Hasta San Francisco Vamos a ver Cuántas millas tiene Prende al llavazo Al puro llavazo Vamos a ver 136 mil millas Órale 750 LI Con el paquete M No es M Ojo No es M Pero tiene el paquete M Es 2013 Segurito Porque fue fabricado En diciembre del 2012 Entonces Este es 2013 Wow Mi querido Polito Se lo voy a enseñar Vamos a ver Nada que hacer Mi querido MacGyver ¿Puedo vender el carro Si no me dan el título? Ah Sí Alguien de confianza Seguramente sí Ah Jaime Cartagena Pues siempre puede llegar a pasar Claro que sí Pues somos humanos Pero hey Normalmente soy yo el que lo hace Y lo hace con mucho cariño Así que Abusados Porque algunos carros No traen placas Y las razones Pues muchos carros No traen placas Esa es tu chamba Revisar si tienen algún adeudo O no Algunos traen placas al corriente Algunos tienen placas vencidas Y algunos no traen placas La mayoría de los que no traen placas Es porque vienen de otro estado Y cuando vienen de otro estado Entonces no tienen ningún adeudo Nada más los tienes que reemplacar Y listo Claro que sí se puede comprar en línea Mi querido Sammy García Y si estás en Nueva York Una lana Y yo te lo llevo carnal Como ven este Mitsubishi Spider Este Miren Nosotros somos totalmente transparentes Este ya tiene aquí Alrededor de dos semanas No le han apostado Ni una sola vez No sé por qué Tiene poquitas millas El motor está bien La transmisión Trae llantas nuevas Tiene un mínimo detalle estético Aquí Mínimo de verdad Esto de aquí Pero fuera de eso El vehículo está espectacular Y yo no entiendo por qué La gente no le ha querido apostar Es año 2013 Me parece Trae sistema de audio Pero bueno Hay gustos para todos Aquí está un poquito De lo que tenemos disponible Miren nada más Este precioso Mercedes Benz Wow Está hermosísimo Es una verdadera joya Color champaña El orgullo de la Ford Del Taurus Ahorita hay pocos vehículos Como lo mencionábamos Queridos amigos De verdad Vaciamos el terreno de juego Este domingo Wow Pero Ya estamos por recibir A las madrinas Por eso me voy a apurar Porque tenemos mucho trabajo Esta joyita Queridos amigos Es de lo más espectacular Para mí Año 2013 Chrysler 200 Impecable Este está re bueno Para llevárselo Mexicalpando de las Tunas Para los que andan buscando Vehículos para México Este es una joya de esas Ahí tenemos algunos otros Entonces ese BMW Serie 5 También está preciosísimo Miren ahí hay una Toyota Ford Ahí está Les voy a enseñar a los que andaban Diciendo de Toyota El número de serie Para que se den cuenta De lo que estábamos hablando Empiezan la mayoría Con letra Y los que empiezan con letra No se pueden hacer Paisanitos Ahí está Si alcanzan a ver Ahí está Miren Empieza con letra Está buena Miren Volvo También se me hace Pero Este Mini Cooper Amigos Tiene únicamente 90 mil millas Ya es viejito Ya tiene sus años Es 2009 Tiene 90 mil millas Nada más Trae Motor super cargado Trae filtros Especiales Está precioso Todavía es de los chiquitos El tradicional Mini Cooper Chaparrito 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 Pegado al piso Y cortito Espectacular vehículo Y Si todo sale bien Se lo voy a comprar A mi chamaco Que está por llegar ¿A poco a quién No le gustaría Un carrito de esos Cuando eras chamaco Que te lo regalaran? ¿Cómo no? Ahí está el Mini Cooper Así que a ese no le apuesten Porque yo me lo... No, no es cierto Apuéstenle Está precioso Espectacular opción de compra Bien poquitas millas Corre padrísimo Así que Quien ande buscando Un deportivo compacto Buen precio Ahí está el Mini Cooper Ahí está queridos amigos Nada más es un paseillo Pueden ver que todavía Tenemos un poquito De todo De tipo de autos Pero vamos a estar Recibiendo unas verdaderas joyas Miren Más o menos Esta es la información Que van a encontrar Cuando vean los registros Cuando se registren Para apostar en línea Es más o menos Lo que van a ver Si se dan cuenta Por acá Van a ver Esta es la información Que cura Este es el Carfax Van a ver Año 2010 No alcanzo a ver No alcanzo a ver con el sol Ahí está Año 2010 Buick en clave CXL Número de serie Tal Ese es el BIM Cuatro puertas Color Gasolina Tracción delantera No accidentes reportados No accidentes reportados Dos dueños previos Nueve historiales De registro En la agencia Siempre ha sido utilizado Para vehículo personal El último dueño Era de California Las últimas millas reportadas Que tiene Son 125 mil millas Ahí está Este es el precio Del mercado Esto es lo que vale Si tú vales A la agencia En la calle Esto cuesta 10 mil 540 dólares Como precio base Precio mínimo De ahí Para arriba Puede costar Pero aquí Obviamente Te puedo Prácticamente apostar Este vehículo De 11 mil dólares Por unos 6 mil Te lo puedes llevar Sin bronca Y así no la jugamos Aquí en la casa De la subasta Este precioso Está Edge Mira está limpiecita Impecable Wow Wow Está Edge Está amigos Pero wow Preciosa la Edge Ok Vamos a ver Qué daño es esta Edge Se me hace que está buena Para mandarla a México Esta es Uy sí Es 2009 Se veía más nueva Pero está limpiecita Esta sí que la han cuidado Miren qué bonita está A pesar de ser interiores claros Wow Órale Esta sí está súper cuidadita Vamos a ver cuántas millas tiene No tiene batería Pero a ver Ahí están las millas Vamos a ver Si alcanzo a ver Millas 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 Aparezcan ¿Dónde están las millas? A ver Vamos a cerrar la puerta A ver si podemos ver las millas Ahí está Tiene Órale 131 mil millas 131 mil millas Está súper cuidadita Eh Wow Pues ahí está Quién anda buscando una Edge Está impecable amigos Preciosísima Este otro Mini Cooper Ya lo habían visto hace ratito Así que Wow Ya me dio calorcito amigos Ya vamos a terminar el día de hoy Ya me alargué muchísimo Pero les agradezco mucho a ustedes De verdad Por Estar aquí presentes Para mí fue un gran honor Como siempre me reencanta Platicar con ustedes Y normalmente lo hago mucho más rápido Pero el día de hoy Pues me solté la lengua Y no es como la de Gloria Trevi La canción es Relájense Relájen Para nada Nada de eso Así que queridos amigos Les quiero recordar Que el día de mañana Abrimos las puertas A las 5 de la tarde En punto Martillazo de salida A las 6 Cuando empezaremos Vende que vende autos Más de 100 vehículos No se preocupen Ahí vienen las madrinas Ya con los autos Subasta totalmente pública No cobramos un solo centavo La entrada Tampoco la salida No requiere licencia de dealer Para participar Déjense caer la greña Así de despeinados Como el profe Piña Por andar en la baica En la moto Y queridos amigos Les mando un beso Ahí mero Queridos amigos Y cuídense mucho Los vamos a estar esperando Mañana vamos a preparar Otro show espectacular Para ustedes Aquí en la casa De la subasta 17770 Valley Boulevard Preciosa ciudad de Bloomington, California Manda el mensaje de texto 310-99-07861 Con la frase Quiero participar Para poder registrarse en línea Y queridos amigos Los quiero ver por acá Cuando vengan Acérquense a saludar Tómense la foto De verdad eso No saben lo bonito Que se siente Gracias a todos Por su cariño Los vamos a estar esperando Aquí en la casa De la subasta Y recuerden amigos No somos todavía Los mejores del mundo Pero si los mejores del rumbo Así que los vamos a estar esperando Queridos amigos Arrivederci Gracias